Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el consumismo. ¿Y qué es el consumismo? Bueno, para empezar, decir que el consumismo trata de un fenómeno cultural que impulsa a las personas a la compra de bienes y servicios para satisfacer necesidades personales. También mencionar que cabe destacar que el modelo consumista incita a los consumidores a desear algún bien o servicio muy por encima de sus necesidades de satisfacción. De hecho, se emplea estrategias para la publicidad para dar a conocer distintos productos. También decir que conviene mencionar que el consumismo se ha fomentado en los últimos años con las tarjetas de crédito. Estos instrumentos financieros permiten que las personas gasten dinero que no tienen porque les da la opción de sobregirarse. Pero sigamos hablando sobre el consumismo. En este caso, hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es que predomina de forma muy fuerte en naciones desarrolladas y en personas con altos ingresos, aunque esto últimamente se da en todo el mundo. Y también se crea una demanda de consumidores que antes no existía y los productos y servicios lujosos pasan a convertirse en necesidades. Y también mencionar que el marketing tiene un papel influyente en el consumismo y decir también que los bienes materiales supuestamente provocan felicidad en las personas. Pero sigamos porque estas características no quedan aquí. Hay otras que también debemos mencionar. Porque también debemos mencionar que provoca que las personas trabajen cada vez más para así poder satisfacer sus necesidades de consumo. También se caracteriza por promover un falso estatus social y símbolo de identidad entre las personas y cuando aumenta el consumo hay que decir que los precios se disparan. Y una característica muy importante es que impacta en los principios y valores de los consumidores, ya que los induce a imitar el estilo de vida de otros individuos. Y por último mencionar que no propicia el intercambio. Pero continuamos hablando sobre este consumismo, en este caso mencionar sus causas. La primera causa son los precios elevados. Es decir que cuando hay rumores que los precios van a aumentar, las personas suelen hacer compras nerviosas, aun cuando no tengan la necesidad del producto. Otra causa que trae el consumismo es la demanda artificial. Es decir que algunos comerciantes acaparan los productos para crear una escasez artificial. Esto impulsa a los consumidores a pagar altas sumas de dinero por los productos. Y la última causa importantísima es la publicidad. Es decir la persuasión y manipulación publicitaria que incita a las personas a adquirir cosas que no necesitan. Y por último hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia a mencionar son las llamadas personales. Es decir, cuando hay consumismo se elevan los gastos y es más difícil ajustarse a un presupuesto familiar. Incluso las personas se endeudan para adquirir en muchos casos bienes que no les hace falta. La segunda son las incidencias en la economía. Cuando disminuye la demanda de bienes y servicios por parte de las personas ocurre una crisis económica que afecta el crecimiento de los países. Inclusive se elevan las tasas de desempleo lo cual afecta el bienestar y la calidad de vida de la población. Otra consecuencia es el impacto ambiental. El consumismo es uno de los principales responsables del daño ambiental que se padece en estos momentos. Porque la fabricación de los productos consumen gran parte de los recursos naturales de nuestro planeta. Y por último mencionar que también los productos desechables generan gran cantidad de basura. La cual está dañando seriamente el planeta. Contaminando el agua, el suelo y el aire. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal. Que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!